Estamos con ellos. Estiren los codos. No, mucho más para abajo. Ahí, dedos cruzados. No, mucho más para abajo. No, cuando quieras partir me avisas, ¿vale? ¿Me avisas y te echa para atrás? Me pongo yo, sí. Vale, esperate. No, ¿qué es? El de esa. El de esa. No tiene nada, no tiene nada. Quita todo. Quita por todo. No anime cuidadosamente la ilustración de los electrodos adhesivos blancos.